En ese instante que te vi, yo de ti me enamoré Ay, de tu que yo empecé a flashar con vos Con tu corazón por fin, algo se me derrumbó Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos Ya me dijo Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos Aunque me cuesta un montón, cada vez que pienso en vos Son trompadas a mi pobre corazón Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos Ay, de tu que yo empecé a llorar por vos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video